ZOMBIE APOCALYPSE Muy buenas a todos chicos, bienvenidos de nuevo al canal de antemano, disculparme porque pues este fin de semana estuve un poco perdido pero pues fue por un tema familiar, ya que pues digamos para algunos que no sepan y otros que pues son nuevos en el canal, tal vez ustedes no saben que yo hace 4 años pues tuve una pérdida familiar que fue el hermano de mi mamá, es decir mi tío mi tío murió muy joven, de 40 años y pues eso fue un golpe muy duro para mi familia bueno, al tener una muerte repentina él tuvo que ser enterrado en bóveda y la semana pasada, es decir el domingo anterior a este se tuvo que hacer la exhumación, para las personas que no sepan que es la exhumación es sacar el féretro o el cadáver de donde está enterrado, ya sea en tierra o sea en bóveda mi tío, y pues tuvimos que hacer ese proceso el domingo pasado y este fin de semana, el día sábado entregaron pues las cenizas de él y su última, pues no su última voluntad sino que lo que él nos contaba en vida era que cuando él muriera quería ser enterrado en un sector específico en la ciudad de Cartagena entonces el día sábado pues desafortunadamente no tuve tiempo para avisarles a ustedes chicos y pues ya que era una cuestión familiar pues quería tenerla reservada pues con mi familia, el tiempo, bueno en fin y pues por eso fue que estuve perdido el fin de semana, llegué hasta ayer en la noche y pues llegué realmente cansado porque pues es un viaje muy 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 largo de Bogotá a Cartagena a Cartagena a Bogotá y pues se cumplió con el deseo de él ¿no? entonces muchas gracias a todos por la paciencia cambiando un poco de tema, como ven en el título pues es el apareciado y deseado sorteo por muchas personas perdón por no poder que ustedes me vean en cámara pero es que tengo un inconveniente con mi teléfono y no me deja almacenar nada, entonces tuve que comprarle una memoria y bueno hacerle una cuestión pero bueno chicos lo importante es que llegamos a los 500 suscriptores ahorita que acabo de entrar a youtube tengo 510 muchas gracias a todos chicos realmente les agradezco de corazón ustedes no saben lo importante que es para mí pues ver como mi canal día a día pues crece lentamente porque pues tampoco voy a pedir que crezca de 15 o 20 suscriptores diarios porque pues obviamente es imposible agradecerles ¿no chicos? muchas gracias a los primeros, a los que llegaron hace poquito en fin pues agradecerles a todos, todos, todos porque gracias a ustedes es que el canal cada día pues es más vistoso ¿no? bueno chicos a lo que vinimos ¿no? al sorteo como tal, dejo un link en la descripción se va a hacer igual que como se hizo la vez pasada con glen.io es una plataforma muy 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 transparente ¿no? o sea tienes que cumplir con los requisitos realmente pues los requisitos son suscribirse al canal, seguirme en facebook, seguirme en twitter voy a ver si pongo unos dos más pero no creo, no creo, ya yo creo que van a ser los típicos ¿no? estar suscrito y los dos ¿no? seguirme en facebook, twitter y de pronto en instagram voy a ponerlo y ya chicos o sea realmente ese va a ser el sorteo, dejo el link en la descripción como ven pues voy a mostrarles aquí un poco los premios ¿no? pues para que ustedes no piensen que es que esto es un poquito como troll o no se que bueno entonces como ven acá el tercer premio es un póster lo tengo aquí enrolladito porque no quiero que lo vayan a ver como es ni mucho menos pero para que vean que ya aquí el póster está aquí en mis manos que se va a enviar a cualquier persona que se lo gane o sea digamos si eres de chile y te lo ganas yo te lo envío de españa de lo que sea, se hace la gestión para que llegue entonces como ven es un póster más o menos creo que mide 50 por 30 de ancho entonces es un póster bastante grandecito para que pues lo peguen donde ustedes gusten el segundo premio pues es una cuenta chetada eso no lo puedo mostrar porque pues obviamente es una cuenta digital ya ustedes yo se la pasaría por el correo o por el interno que la persona que se la ganara y el primer premio como ven acá es un mando personalizado si chicos pero obviamente tampoco se los voy a mostrar o sea aquí está el mando se los muestro de espaldas es una caja común y corriente de cualquier mando pero obviamente no les voy a mostrar el mando por delante porque pues obviamente es personalizado y la idea es que sea una sorpresa para la persona que se lo gane también lo mismo si eres de españa si eres de argentina si eres de portugal si eres de lo que sea te lo ganas pues obviamente yo te lo haré llegar comunicándome contigo vale entonces ánimo a participar chicos son tres premios seleccionar aleatoriamente a tres personas esas tres personas el primero que seleccione se ganará el póster el segundo la cuenta chetada y el tercero el control entonces el mando para que pues estén atentos a participar el sorteo hoy es día martes 17 de octubre estará abierto hasta el día 20 es decir hasta el viernes entonces estar abierto hasta el viernes anímense a participar somos 500 suscriptores entonces tengan en cuenta que sólo habrá tres ganadores entonces si no ganas no te desanimes es lo que yo les decía en un comentario un suscriptor que me dijo felicidades por los 500 y vamos a por más y yo decía ok la idea es mantener los 500 no porque es que hay veces que hago los sorteos entonces pasa el sorteo doy los tres ganadores tú no ganaste entonces me desuscribo y me voy entonces es lo que les digo siempre chicos en los sorteos si tú estás aquí por los sorteos pues te invito a que te suscribas y te vayas porque los sorteos son algo que yo hago para favorecerlos a ustedes y no puedo traer 500 premios porque es imposible entonces chicos anímense a participar muchas gracias no olviden compartir este vídeo también porque pues con esto llegamos a más personas y no siendo más pues dejo el link en la descripción un saludo desde wata colombia su amigo colgamer05 nos vemos en el próximo vídeo chao chao